Soy Vicente Iglesias, integrante del equipo 39 de Sofía de Ingeniería y esta semana nos organizamos para los talleres de la semana que viene cada uno eligió el taller que más le gustaba, el área que le llamaba más la atención a las cosas que en verdad simplemente quería aprender y en mi caso yo voy a hacer el taller de Inkscape la última semana así que la idea es sacar el máximo provecho, aprender harto y poder aplicarlo a nuestro proyecto porque la idea de estos talleres es aprovechar los recursos que ya nos están dando y este conocimiento que también se nos va a dar para integrarlo a nuestro proyecto es sacar el máximo provecho y no desperdiciarlo porque no tendría sentido hacer un taller por hacer un taller así que cada una de las ideas que vamos a lograr cada conocimiento que cada uno va a ganar la idea es juntarlo y integrarlo a nuestro proyecto así que eso sí que vamos a ver cómo nos hago los talleres ¡Gracias! ¡Gracias!